Hechos psicológicos sobre el comportamiento humano. En este vídeo te voy a hablar acerca de hechos psicológicos sobre las personas. Número 1. La gente te ve un 20% más atractiva de lo que tú te ves según algunos estudios. Y es que se han hecho estudios científicos y han llegado a la conclusión de que las personas te ven un 20% más atractiva de lo que tú te ves cuando te miras en el espejo. Y esto es algo que dicta mucho de las personas, dice mucho de ti. De que hoy en día la sociedad tiene una autoestima muy chiquitita. La mayoría de las personas tienen una confianza y una seguridad muy chiquitita. Y eso hace que tú cuando te miras en el espejo a veces no te gustes porque tu autoestima es chiquitita y sin embargo a otras personas sí le gustes porque está viendo lo que es en realidad. Siguiente. Tu canción favorita es probablemente tu canción favorita porque la asocias con un momento emocional de tu vida. ¿A quién nos le ha pasado esto? ¿Quién nos asocia un beso con alguna persona, un baile, un evento, una boda, algo con una canción? Incluso aunque sea triste, ¿quién nos asocia alguna vez una persona con una canción? Así que realmente piénsalo. Tu canción favorita es tu canción favorita seguramente porque la asocias con algún momento emocional de tu vida. Ya sea un momento bonito o un momento triste. Siguiente. La depresión hace que envejezcas más rápido porque aumenta el envejecimiento de las células. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque si somos unas personas que siempre estamos tristes, que siempre vemos el lado malo de las cosas, el lado negativo, tendremos a tener depresión. Y esto hará que envejezcamos muy rápido. Por eso personas de a partir de 60 años, cuando se jubilan, muchas veces caen en depresión porque ya no saben qué hacer con su vida. Y empiezan a envejecer súper, súper, súper rápido. Así que de verdad, ten cuidado y vive el presente, que es lo único que tienes. De nada sirve quedarte atascado en el pasado ni vivir en un futuro incierto que aún no ha llegado. Siguiente. Las personas tienden a valorar más los recuerdos que a las propias personas. Y es que a veces no extrañamos a las personas que se han ido de nuestra vida, sino como decía, a los recuerdos. Muchas veces los dejamos con una pareja o un amigo se va de nuestra vida. Y parece que pasa el tiempo y nos duele y echamos de menos a esas personas. Pero muchas veces lo que echas de menos es esos recuerdos tan bonitos que viviste. Pero otra persona llegará y los vivirá y aún mejor. El estado de ánimo tiene relación con cómo te viste. Está muy ligado. Por eso, por ejemplo, las personas antiguamente se vestían de negro todo cuando iban de luto porque se sentían tristes y porque, bueno, eso lo simbolizaba. Y realmente, si tú, por ejemplo, te encuentras mal en un día, si tú cambias tu patrón y te viste de una forma elegante, sexy, que te miras en el espejo y digas, joder, que bien me veo, tu energía va a subir. Cada pequeña cosa que hagas para cambiar, para cambiar tu estado de ánimo, cuenta. Así que si te levantas un día mal, vístete con algo que te haga sentirte genial. Lo siguiente. Lo que ves en el espejo no es tuyo real. Es una imagen enterada según de autoestima. A veces te sientes mejor y a veces peor. Bueno, esto tiene que ver con el punto número uno de que te ven las personas un 20% más atractivos. Ya es que es verdad. Tú te ves en el espejo y quizás ves la misma imagen en un mismo día, ¿no? Pero depende de tu nivel de autoestima y confianza, te verás mejor o te verás peor. Si te has una autoestima alta, te verás muy bien. Te sentirás seguro, confiado. Pero si te has una autoestima chiquitita, te verás mal. No te gustarás, te odiarás, no querrás verte, te darás vergüenza. Así que por ello siempre digo que la autoestima es la clave de la vida y por eso hay que elevarla. Y si quieres saber cómo, sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en YouTube porque te puedo ayudar a subir tu autoestima porque es algo que yo estoy cambiando y yo antes era una persona muy insegura y ahora cada vez soy mucho más seguro. Tu cerebro elimina la sensación del asco en el sexo. Por eso existen los fetiches sexuales o se hacen cosas que de normal no harías cuando tienes relaciones sexuales. Y eso es porque cuando tú tienes sexo es un instinto tan primitivo, un instinto tan animal que se te olvida la sensación de asco. Y esto es algo bueno, de hecho el sexo no sé por qué hoy en día todavía se trata como un tema tabú en la sociedad. Si gracias a eso estamos vivos y ya es uno de los mayores plazares de la vida si lo haces con unas personas que de verdad quiere y que de verdad ama y estáis conectados. Así que disfrutar del sexo y no os sintáis avergonzados. Siguiente, un hombre de carácter débil es realmente más peligroso que uno de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque el débil no sabe controlarse. Una persona de carácter fuerte y de mentalidad fuerte sabe controlarse, sabe gestionar sus emociones, sus pensamientos. Pero una persona de carácter débil, de mentalidad débil, no sabe gestionar esos pensamientos. Por eso las personas que matan o los niños a veces de América, hay niños que entran y matan a profesores o alumnos o los terroristas, son personas de carácter débil, de mentalidad débil. Aunque parezcan todo lo contrario, pero no. El hecho de que se enfaden y de que se dejen llevar por la ira es que tienen una mentalidad débil porque no saben gestionarla. Así que procura que tu mentalidad sea fuerte. Si lo dejas con tu pareja, de normal experimenta una sensación de frustración-atracción. Porque nos atrae lo que no tenemos. Por eso muchas veces la gente se pilla mucho de sus ex cuando lo dejan. Por eso, porque al ser humano le atrae lo que no tiene o lo que ha perdido. Y si generas esa sensación, aunque tú sepas que esa persona ya no es buena para tu vida, quieres como que vuelva porque ha salido de tu zona de confort y porque ya no tienes eso que tenías. Estás muy buena. Si te preocupa lo que las personas piensen de ti, jamás podrás lograr ser feliz. Y esto es absolutamente cierto. Si a ti te preocupa lo que piensen las personas de tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu compañero de trabajo, o incluso las personas que te comentan en redes sociales o ves por la calle, si te preocupa su opinión, jamás podrás ser feliz. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo opina a todas horas y más con las redes sociales. Y si te afecta esos comentarios, obviamente están teniendo el control sobre ti y tú estás dándole el control a ellos. Así que no podrás ser feliz porque dependerá de su opinión. Tienes que, de nuevo, aumentar mucho tu autoestima, tu autoimagen, tu autoconcepto para que esto no te afecte y para que vivas la vida según tus términos, según lo que tú quieras. Siguiente, si alguien está constantemente en tu cabeza, significa que estás enamorado. Es decir, si tú piensas constantemente en una persona, mucho, 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 mucho significa que te gusta. Probablemente significa que tengas un vínculo emocional muy grande con esa persona y muy probablemente esa persona te gusta, estás enamorado. Así que cuídala, declárate y empieza una relación con esa persona si de verdad la quieres. El 90% de las personas envía mensajes de texto con cosas que nunca se atreverían a decir en personas. Y es que es una pena porque esta época donde las redes sociales y la tecnología abundan es una época muy buena porque tenemos cerca muchas cosas. Podemos hablar con una persona que está en la otra punta del mundo gracias a esto. Podemos comunicarnos con nuestras parejas si estamos a distancia, como por ejemplo en mi caso ahora mismo. Pero realmente esto también nos está atontando. Y muchas veces hay personas que no se atreven a decir algo a una persona. A la cara y lo hacen mediante las redes sociales. Yo por ejemplo tengo un trabajo en el que tengo que apuntar a personas para que participen en una asociación o en una fundación para ayudar a ciertas enfermedades o ayudar a las personas que más lo necesitan. Y muchas veces se apuntan todo excepto un dato que luego yo les tengo que llamar y a otras pues. Ya se acaban apuntando pero a otras directamente te bloquean o te dicen que no porque claro no saben decirme que no en persona. Pero por teléfono es más fácil o te bloquean. Cuanto más insegura una persona más defenderá su idea. Si te das cuenta una persona que está completamente segura de lo que quiere y de lo que tiene y de lo que va a hacer no necesita defender su idea porque lo tiene tan claro que le da igual que le critiquen. Pero sin embargo y esto me ha pasado a mí por eso me veo reflejado. Cuando una persona se siente insegura sobre algo que va a hacer defiende su idea porque se siente atacado cada vez que le critican o que le dicen que eso no puede lograrlo. Y como se siente insegura pues empieza a defenderlo. Pero no hay mejor manera que defender esto trabajando y callando. El vínculo entre un perro o gato, un animal de compañía y su amo puede ser tan fuerte como el de padre e hijo. Y eso es realmente así. Porque yo por ejemplo tengo un gato desde hace 5 años en mi casa y es verdad que estos últimos 3-4 años no lo he visto mucho porque vivía fuera. Pero este año que estoy aquí más en mi casa es que lo quiero como si fuera una persona más. Incluso sinceramente lo quiero muchísimo más que gente de mi familia la verdad. Porque se crea una emoción que bueno los que tengáis animal de compañía lo sabréis. Y por último es probable, muy probable que muchos de vosotros no me veáis más cuando acabéis este vídeo. Así que si os ha gustado os animo a que os suscribáis a mi canal para que sigáis manteniendo contacto conmigo, para que sigáis viendo mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Ya por vuestros sueños! ¡Chao!